Justamente porque hablamos de las adicciones, Chelo, y bueno, esta semana también salió a la luz ese folleto que había estado circulando en Morón, por parte de un municipio para concientizar a los jóvenes sobre el consumo de las drogas, ¿no? Tenía frases, la verdad que muy sorprendentes, como si vas a consumir, ten en cuenta estos consejos, y decía, cocaína, pastillas, andá de a poco y despacio, tomá un poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, si te detienen, tenés derecho a un abogado, ¿no? O sea, eso es lo que decía este folleto que empezó a circular. Lo vamos a poner en el marco de donde fue. Era una fiesta prevista, una fiesta electrónica, una fiesta en donde se sabía que había un alto nivel de consumo, pero lo que llama la atención es que es por parte de la comunicación de un municipio. Sí, además no todos eran consumidores. Y aparte no todos eran consumidores. Se están invitando casi a consumidores. Claro. Entonces eso es lo que llamaba la atención. Pero contame, ¿estás con invitados, Sofí? Tal cual, tal cual. Por eso la pregunta es, ¿esta es una forma de concientizar, está bien utilizar estas políticas para poder acceder a los jóvenes y evitar en realidad que ingresen al mundo de las drogas y del alcohol? Por eso estamos con Darío Gigena Parker, que es el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de nuestra provincia. Darío, buen día. Bueno, ¿cómo te cayó esta noticia cuando te enteraste de este panfleto entregado por la municipalidad en esta fiesta electrónica, haciendo alusión a un consumo adecuado de drogas, ¿no? Y la verdad que preocupa porque una estrategia de reducción de daño, que es una estrategia preventiva válida, debe ser realizada en aquellos grupos, en aquellas personas que están con un daño, no en un evento familiar. En ese sentido, bueno, uno lamenta que se haya perdido una oportunidad para llegarle a las familias con factores de protección, digo, en los mensajes, y no esto que además están mezclados muchos temas que no son de los mismos grupos poblacionales, ¿no? Cuando uno hace una estrategia preventiva, tiene que pensar en a quién va dirigido el contexto, el momento, y también medir el impacto, y no porque me parezca bien poder hacer algo, porque, bueno, muchas veces también va de la mano de lo que consideran correcto en ciertos grupos, pero no están bien asesorados porque un equipo puede dar cuenta de que esa es una estrategia errónea en ese contexto, en ese lugar, y que se necesita hacer eso, porque definitivamente hay grupos que no van a dejar de consumir, por más que uno le ponga en el folleto, que las drogas hacen daño, sino uno tiene que ir de a poco ganando de alguna manera terreno frente a un problema tan grave y tan crónico como en algunos grupos en particular. Esta comunicación hubiese sido viable en otro contexto donde ya se viene trabajando con personas que están insertas en las drogas y se trata de, como aquel que fuma cigarrillo, ¿no? O sea, de tratar de aminorar el consumo. Por supuesto, una estrategia válida que se podría haber hecho en ese lugar tiene que ver con el alcohol, enfocarse en el alcohol y no manejar. Es una estrategia de reducción de daño. No le estamos diciendo a la gente, no tomes alcohol. Está bien decírselo también, ¿no? Pero si no le decimos que si vas a tomar, no tenés que manejar, porque el daño de manejar bajo los efectos del alcohol es muchísimo más grande que el tomar una cerveza, ¿no? Entonces, es una estrategia de reducción de daño que en ese contexto parecía viable, porque había lugares donde se vendía alcohol en ese festival. Pero de ninguna manera, por ejemplo, hablar de cocaína en un contexto donde la población general, la verdad que el porcentaje de personas que consumen cocaína es muy bajo. Esa es la realidad. Teniendo en cuenta la población general, hay grupos y hay contextos específicos donde eso es más relevante y ahí es donde hay que ir con estrategias de esta naturaleza. Pero por supuesto... Un tutorial, ¿no? De repente se convirtió en una especie de tutorial para la gente que no conoce de droga. Sí, del mismo modo, yo diría que fue un error, algo ingenuo, porque tampoco creo que alguien que tiene los factores protectores por leer ese folleto va a empezar a consumir cocaína. Más bien todo lo contrario, ¿no? Los que más rechazan eso son quizás los que no tienen esa intención, tienen un rechazo hacia la droga. Por eso esta noticia les resulta tan chocante. La preocupación quizás de los padres y las madres, porque estos folletos también los pueden ver niños, niñas, y que por supuesto que les va a despertar curiosidad, pero no alcanza con eso para que alguna persona desarrolle algo tan grave como una adicción, si no necesitamos de otros factores. Pero bueno, también se pierde una oportunidad, una oportunidad de hablarle a esa familia, de cómo tienen que criar a sus hijos o qué herramientas de comunicación, de buen trato, de, bueno, cómo prepararse a lo que realmente les va a pasar, con mucho más posibilidad que es enfrentarse a una previa o la gestión de permisos para cuando sean adolescentes, que si yo tengo un hijo de 10 años, es ahí nomás, ¿no?, que pasa a la escuela secundaria y empieza a estar expuesto a estos problemas. Ese es el momento oportuno para hacer una intervención de ese tipo, y no quizás esto que se hizo, que realmente fue desafortunado. Perfectamente. Bueno, ahí está entonces la posición de la Secretaría de Adicciones de aquí de nuestra provincia, Chelo, respecto a esto que se volvió polémico el fin de semana y que, bueno, llegó a todas las provincias, ¿no? Ya que lo tenés ahí al funcionario, pregúntale sobre el IPAD, qué va a pasar y qué tienen en cuenta ellos, si va a seguir funcionando o no el IPAD en Córdoba, porque han denunciado que lo que intentan es cerrarlo de manera definitiva. Pregunta, Chelo, desde Piso, ya que estamos aquí en compañía tuya, si el IPAD va a continuar, si va a cerrar sus puertas, porque, bueno, se ha dicho que no iba a continuar funcionando. Bueno, mi secretaría es la Secretaría de Prevención de Existencia de las Adicciones. Es cierto que es confuso porque el IPAD no depende de nuestra secretaría, sino depende de la Secretaría de Salud Mental, que es la que antes estaba a cargo de todo esto. Y, bueno, a partir de estas últimas dos gestiones, el gobernador crea una nueva secretaría, pero no depende del IPAD. Nosotros creemos enfáticamente en que hay que aumentar la accesibilidad de los tratamientos, no solo los de alta complejidad o las situaciones urgentes o agudas, que, bueno, según la normativa vigente, también debe ser hecha en los hospitales generales, no en un solo lugar, sino también generar otros espacios como comunidad terapéutica, lugares ambulatorios. Y ese es el trabajo nuestro a través de la RAC, como seguramente algunas personas lo saben, pero muchas personas no saben que pueden tener un tratamiento gratuito. En secretariadeadecciones.com pueden encontrar en cualquier lugar de la provincia, un lugar donde, digamos, acudir para recibir tanto la persona como la familia, y eventualmente, si necesita mayor complejidad, poder acudir a una comunidad terapéutica, que son centros con un paradigma donde las personas tienen que aceptar la internación, ¿no? Y a veces ahí es donde a las familias se les complica porque las personas no quieren internarse, pero con un trabajo familiar uno puede lograr eso. Esa es la respuesta que tengo para darle, porque no es algo que me competa directamente, pero también creo que hay que diversificar la oferta de atención. No puede ser en un solo lugar porque eso es poco práctico. Es tan grande Córdoba que necesitamos muchos lugares para que esta atención se dé de la mejor manera posible, no un solo lugar. Esto creo que es el mensaje que yo daría. Excelente. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, ahí está entonces la respuesta por parte de Darío Gijina Parker, de la Secretaría de Adicciones de aquí de la provincia. Gran trabajo, Sofí. Gran aburo, gran aburo. Sofío Caño, desde las calles de la ciudad de Córdoba, hablando... A ver, a ver, me surgen varias cosas, ¿no? Perdón, quiero cerrar con esto, con el tema de la Secretaría de Adicciones. ¿Está bien qué opina la Secretaría de Adicciones sobre lo de Morón? Que ya vamos a estar aquí, quiero hablarlo con Germán y con Ernestina Cordillo. Me parece, a ver, ante un hecho consumado, que es el consumo de cocaína o de drogas en un lugar, tratar de recomendar que compren en un lugar seguro. Ahora, si el Estado me dice, compré un lugar seguro, ¿me van a decir ellos cuál es el lugar seguro? No, pero además, a ver, uno lo puede interpretar como algo ingenuo, pero también como una propaganda para el narcotráfico.